Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Bueno, estamos de vuelta en este espacio A Primera Hora. En la entrevista central del día de hoy nos acompaña un buen amigo de este espacio, Rolki Lorenzo. Vamos a hablar mucho sobre el tema Venezuela. ¿Qué puede esperar, no solamente la sociedad dominicana, la comunidad internacional también, de lo que pueda suceder el próximo domingo en Venezuela? Buen día, Carlos, Loreny, Elías y a todos los amigos televidentes. Bueno, como tú bien señalas, hay elecciones el próximo domingo y cada vez que en Venezuela los ciudadanos están convocados a las urnas, hay tensión no solo en la hermana nación caribeña, sino también en todo su entorno geográfico, por la importancia que reviste Venezuela, no solo desde el punto de vista geopolítico, sino también desde la óptica energética mundial, porque es uno de los grandes reservorios de petróleo y de gas. Ahora bien, hay mucha tensión, decía, y la tensión fundamentalmente radica en el hecho de que allí hay una sociedad altamente polarizada desde 1998, cuando Chávez gana las elecciones. Pero en la actualidad esa polarización ha llegado a unos extremos en un momento inimaginable. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de personas que han sido obligadas a irse al exilio por razones políticas o por razones económicas. Sabemos el esodo venezolano que hay, más de 7 millones de personas entre el año 2013 a la fecha han tenido que abandonar el país. Pero a todo esto se suma sobre todo el factor de la persecución política. Si hoy se llega a unas elecciones con mucha tensión y con mucho temor es porque varios de los potenciales candidatos fueron inhabilitados y la principal candidata era María Corina Machado. Y digo candidata porque ganó las primarias en el año 2023, en octubre del año pasado. Pero está inhabilitada y tuvo que optar por un candidato que se le llama TAPA, un candidato outsider, un honorable desconocido hasta hace dos meses, Edmundo González Urrutia. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, a veces yo creo que mirar hacia el futuro de Venezuela, aún hacia el futuro inmediato, creo que es como mirar hacia la oscuridad. Pero yo por lo pronto veo dos posibles escenarios. Un primer escenario que es en el que Maduro puede imponerse gracias a lo que yo me atrevería a denominar un fraude por abstención. ¿Por qué un fraude por abstención? Yo decía al principio de mi intervención que en la actualidad Venezuela tiene un esodo migratorio de más de 7 millones de venezolanos en el extranjero. De esos 7 millones, un promedio de 4 millones están habilitados para votar. Pero ¿qué ocurre? Que solo van a poder votar, solo fueron registrados en el exterior 64 mil venezolanos. Es decir, imagínense, de 4 millones, solo 64 mil. ¿Y qué ocurrió? Bueno, yo lo decía en una entrevista pasada acá, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano comicial, la especie de junta central electoral, puso en práctica una serie de requisitos que ni la ley electoral venezolana, ni la legislación de partidos, ni la constitución exigen. Por ejemplo, exigirle pasaporte a los ciudadanos venezolanos para poder registrarse en sus consulados. Imagínense una persona que salió de Venezuela de manera ilegal atravesando la frontera colombiana y la selva del Darien. ¿Qué pasaporte va a tener? Es como si a un dominicano que esté erradicado en Puerto Rico le diga, mira, para tú poder votar en las elecciones presidenciales debe de presentar el pasaporte. No, pero yo vine en una yola. Bueno, pues no vas a poder votar. Entonces yo digo, ahí puede haber un fraude por abstención porque no estamos hablando de una cantidad mínima de personas que se van a quedar sin poder sufragar. Estamos hablando de casi 4 millones de personas y el padrón electoral ronda los 20 millones y a eso sumémosle la tradicional abstención venezolana que ronda entre un 20 y 30%. El otro posible escenario es que la oposición logre ganar y logre cobrar. Y yo creo que ahí podrían jugar sus fichas aquellos elementos invisibles de la política y de la geopolítica. Puede darse una negociación que nosotros no la hemos estado viendo en la que no solo está involucrado el régimen venezolano y la oposición sino también importantes potencias geopolíticas. No solo Estados Unidos porque ya Venezuela no es solo una ficha del tablero geopolítico estadounidense. Allí hay muchos intereses chinos, hay muchos intereses turcos e iraníes también. Sí. Ralky, una pregunta. De cara a ese segundo escenario que tú planteaste que gana la oposición, ¿qué podría pasar en este largo periodo de tránsito que son seis meses para tomar posesión porque estamos hablando de enero del 2025? ¿Qué cosas anómalas quizás podríamos ver en esos seis meses? Mira, Elías, como tú bien señalas, una de las cosas anómalas del sistema jurídico venezolano es que las elecciones son ahora en julio y de conformidad con el texto constitucional venezolano la toma de posesión del presidente electo en julio es en enero, es decir, casi medio año, ¿verdad? Casi medio año. O medio año prácticamente. Entonces, en ese interín, por ejemplo, en el supuesto de que el gobierno pierda y reconozca su derrota, el gobierno puede perfectamente cambiar el sistema jurídico venezolano. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el actual partido gobernante de Venezuela controla el Parlamento como el Congreso, como también domina los demás poderes y ese control del Parlamento se va a extender hasta el año también 2026, imaginémonos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que si Maduro reconoce la derrota, él naturalmente sabe que hay en un sector importante de la población y de la sociedad venezolana un ánimo de revancha. Eso es natural tras un régimen de tantos años. Yo creo que naturalmente se va a blindar jurídicamente y va a hacer una serie de andamiajes legales. No me sorprendería hasta que modifique la Constitución. Yo decía, si la ha violado varias veces, ¿por qué no modificarla en un momento? ¿Pero modificarla para...? Bueno, para blindarse, para reforzar una eventual inmunidad de quienes salgan del poder. Mira, es un caso muy parecido guardando la distancia a lo que ocurrió en Chile en el año 1988. Pinochet perdió el referéndum. Pinochet gobernó del 73 al 90. Quería seguir del 88 hasta los 90 y tanto. Pero el pueblo le dijo, no, usted no puede seguir. Entonces, pero Pinochet no entrega el poder en el 88. ¿Pogió las Fuerzas Armadas? Exacto. Y no entregó el poder en el 88 porque fue un referéndum para ver si él podía seguir y presentarse como candidato. En el 90, dos años después, sin un Pinochet que se pueda presentar a la presidencia, pero aún siendo presidente, la oposición gana la presidencia. Y Pinochet aprovechó ese interín entre el 88 cuando el pueblo le dijo que no podía presentarse en el 90 y el 90 cuando abandona el poder para hacer una serie de enmiendas constitucionales. Y eso fue, por ejemplo, lo que le permitió que cuando él sale del poder en el 90 se queda como comandante general del ejército del 90 al 98. Pero no solo eso, los partidos conservadores como por ejemplo la UDI que tenían vínculos con el régimen pinochetista dominaron algunos gobiernos locales. Y es lo que se... Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué va a ocurrir en Venezuela si Maduro pierde? Y en estos seis meses él naturalmente va a reforzar lo que en ciencia política algunos llaman los enclaves autoritarios que persigan una transición. Es decir, un régimen duro abandona el gobierno pero no muchas veces renuncia a cuotas importantes de poder. ¿Ofrece garantías no solamente al pueblo venezolano sino también a la comunidad internacional la presencia de figuras como el expresidente Martín Torrijos, el expresidente Ernesto Samper, Rodríguez Zapatero, Leónel Fernández? Mira, lo que pasa es que yo con mayor respeto a esos distinguidos exmandatarios, lo que pasa es que los temas de observación internacional no pueden depender exclusivamente de individuos sino de organismos. Ellos, los expresidentes que tú acabas de mencionar, ninguno está representando a un organismo internacional de decir, sino que es a motu propio. No van por la Organización de Estados Americanos, no van por la Unión Europea, no van por ninguno de los... Por uniones, por ninguna. Por ninguna. Entonces, naturalmente, es algo hasta simbólico, podríamos decirlo. Yo decía en una ocasión, en este mismo espacio, que desde el año 1990 la Organización de Estados Americanos creó toda una logística de observación internacional. Y es muy normal que en los países que integran el sistema interamericano, la OEA envíe equipos de observación con un representante, con un jefe de misión, pero a la vez con toda una logística. Y eso no ocurre en Venezuela porque ha sido una tendencia en la política exterior venezolana desde tiempo de Chávez y también continuada con Maduro, el rechazo a que organismos internacionales con cierta credibilidad en observación internacional como la OEA o la Unión Europea acompañen en los tensos procesos electorales venezolanos. La ausencia de la OEA y de la Unión Europea, el chavismo suele suplirla con el acompañamiento de organizaciones internacionales y regionales dóciles al chavismo, es decir, consonas ideológicamente con el chavismo, como por ejemplo la debilitada Unión de Naciones Sudamericanas, la Unión Sur o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas, ambas organizaciones creadas a principios de los 2000 a iniciativa de Chávez. Son las únicas. Son las únicas. Rolkin, el sistema de votación venezolano se dice que es bastante fuerte, blindado, seguro, sin embargo, hay gente que dice que pudiera darse un fraude porque tú tienes un sistema digital, o sea, electrónico, pero también tienes la forma de que hay que, que tiene que cuadrar los votos contados físicos con lo electrónico. ¿Eso es así? Cuéntame esto y qué tantas garantías te da ese sistema de votación para que se sepa que fue transparente o si hay posibilidad de fraude. Mira, históricamente ha habido denuncias con este tema del sistema electoral venezolano y las principales denuncias no radican en el hecho de que sea automatizado o no, porque aún siendo automatizado la oposición ha ganado dos elecciones, fueron las del año 2007 y las del año 2015. Ahora, si lo dejaron gobernar fue otra cosa, pero la ganaron. Aquí la crítica al sistema electoral venezolano, insisto, no se basa en el tipo de votación, si es automatizada o si es manual, no, no, no. Es en la dudosa imparcialidad de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, que es la especie de junta central electoral. Sí, pero es que tengo una confusión, porque si el sistema es correcto, entonces los votos tienen que ser correctos o no. Y estoy haciendo el papel de tratar de ser como preguntas un poco fuera de sitio, tontas, para que se puedan entender mejor. Sí, adentrándome en tu punto, mira, en el año 2013 fueron las últimas elecciones competitivas en Venezuela, fueron entre Enrique Capriles y Nicolás Maduro un mes después de la muerte de Chávez. En esas elecciones, contra todo pronóstico, Nicolás Maduro le gana a Enrique Capriles por una mínima que los venezolanos suelen denominar por pelo de rana, es decir, por un uno y tantos por ciento, unos 250 mil votos, que en un país con una población electoral como Venezuela eso es prácticamente nada. Es como que acá un presidente gane las elecciones por 20 mil votos de ventaja frente a su rival. Y Capriles, bueno, pidió una auditoría de los votos y cotejarlo, cotejar lo que la persona depositó en la urna con lo que la persona marcó en la tabla de votación digital. Para que no haya ahí ningún algoritmo que pueda dar. Exacto. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela en ese momento encabezado por una persona que venía de la fila del chavismo y Isai Lucena rechazó la solicitud del sector opositor. El sector opositor dice, bueno, voy a recurrir esa resolución del Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia y específicamente ante la sala electoral. Se tardaron un promedio de tres meses en fallar y ya Maduro había tomado posesión. Es decir, aquí toda la debilidad del sistema electoral venezolano responde a una conjugación de factores, no solo el elemento automatizado, que es dudoso. Carlos lo decía, acá por ejemplo, en el año 2019, hoy quien está observando las elecciones en Venezuela, el expresidente Fernández, criticó el voto automatizado y si hoy hay una sentencia del Tribunal Constitucional que cuestiona la constitucionalidad del voto automatizado, fue en parte por el hecho de que un sector vinculado al expresidente Fernández no recurrió la constitucionalidad del voto automatizado previsto en nuestra legislación electoral. Entonces, en Venezuela se conjuga el factor del voto automatizado en sí que genera cuestionamiento, no solo acá en República Dominicana y en muchísimos otros países hasta más desarrollados, sino también el hecho de que allí no hay una imparcialidad en cuanto a los integrantes del órgano electoral. Por ejemplo, actualmente el Consejo Nacional Electoral, el árbitro electoral, está integrado por miembros, por personas que se dice que vienen de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela y los hechos están ahí. Por ejemplo, su titular, Elvis Amoroso, es una persona que fue hasta hace unos pocos meses contralor general del presidente Maduro, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro en el año 2017 y fue también un importante diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y ahí hay que detenerse un poco. Hay un video que está por ahí en YouTube donde él en el año 2014, 2013, tiene un fuerte enfrentamiento en el hemiciclo con María Corina Machado, verbal, pero muy agresivo y le dice ustedes nunca volverán ni por las buenas ni por las malas. Entonces imaginémonos que se ha puesto a Drácula a cuidar el banco de sangre. Sí. Rolkin, hace unos minutos teníamos por Zoom a Jesús Tapia. Jesús es del MAS, es miembro de su dirección política. Le preguntaba sobre cómo se había listado la oposición de cara al proceso. Me dice que tenían el 100% de los observadores de mesa y demás y que entendían que estaban haciendo lo propio con el tema de cómputos y demás. Tú, desde aquí, ¿verdad? Él está afuera también, pero se mantiene obviamente informado. ¿Tú qué sientes cómo se ha preparado la oposición y cómo has visto las movilizaciones desde el punto de vista de la oposición política en Venezuela? Bueno, desde el tiempo de Chávez las movilizaciones de la oposición han sido multitudinarias, como también la han sido la del propio chavismo, porque tampoco es un sector que se pueda menospreciar, subestimar políticamente. Ahora bien, mira, yo creo que el tema de la observación por parte de la propia oposición no es nada nuevo. Siempre cuando usted va a unas elecciones y en Venezuela todavía, aunque el régimen es con una tendencia marcada hacia el autoritarismo, pero todavía queda una oposición organizada. Y hay que dar una oposición organizada cuando se dan estos procesos electorales, esa oposición elabora toda una logística que no consiste solo en movilizaciones, no consiste solo en llevar a la gente a votar, sino también en acompañar el escrutinio, el conteo y el ejercicio del voto a través de los observadores propios de los partidos opositores. Yo creo que aquí el problema de todo esto no radica en si hay o no observadores opositores. Bueno, siempre lo va a haber. Aquí el problema de esta situación es que no hay, insisto, una observación internacional, no hay una seguridad institucional por parte del órgano electoral, pero tampoco hay una garantía jurisdiccional. Es decir, si la oposición decidiera, como ha ocurrido en el pasado, accionar, impugnar ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la sala electoral, cualquier situación que pase, la sala electoral está integrada por una persona, está dirigida por una persona que hasta hace poco era dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, observación siempre la va a haber de parte del... Usted nunca va a la guerra con tropas prestadas, sin embargo, si no hay unas garantías electorales, todo eso es prácticamente decorativo. Así es, agradecerle a Roelke acompañarnos el día de hoy, ilustrarnos un poco sobre este proceso que es tan importante para la comunidad internacional en sentido general, pero de manera muy concreta para el pueblo venezolano que se ve nueva vez en una...